El Liceo una especie de intoxicación que como su nombre ustedes son como se llama el centro no se sabe el nombre del centro supuestamente hay como 15 o 20 niños están regados en diferentes centros de salud que sienten más presentan los niños dolor de cabeza dolor de pecho varios centros qué centro en qué centro están aquí en el hospital de salsero el centro educativo educativo hermana mirabal eso queda donde estamos se desconocen qué edad tiene su joven cuando tengo la comida puesta me llaman los profesores y me dicen que corriera que me tenían la muchacha aquí en el hospital de salsero entoxicadas de un verde un producto que tiraron al lado del liceo eso no puede serlo porque si también se habían envenenado puesto muchachos hay yo no sé si son seis en sala intensivo y no se sabe ahí hay uno que estaba junto con la mía que estaba de que un ching de que alentado y tuvieron que ponerle a toxígeno otra vez la condición de la suya era la condición de la mía la traje de un mango muriéndose la muchacha muriéndose que yo me caí muestra más cuando viene esta muchacha en esta condición su nombre es su nombre es virginia gore pero tiene un tipo de formación termina que me dice que hay unos niños que están enfermos ok muchísimas gracias